...al trabajo en una situación signada y marcada por un testeo masivo de trabajadores con la finalidad de prevenir brotes de COVID-19 en las diferentes obras. Además de los hisopados, se dispondrá de toda una batería de medidas y bueno, vamos a conocer los detalles con Daniel Diverio, que es el presidente del ZUNCA. Daniel, ¿cómo te va? Bienvenido a Desayunos Informales. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por recibirnos. ¿Cómo ha sido este operativo retorno en la construcción? Bien, con mucha expectativa y mucha preocupación ante la situación que se da en el país, la situación sanitaria que todos manejamos. Y está claro que el retorno de 45.000 trabajadores en la industria de la construcción generaba cierta preocupación que aún la sostenemos, ¿no? Hay que ver que por cada puesto directo en la construcción hay un puesto indirecto. Entonces estamos diciendo que a partir del día de ayer, casi 100.000 trabajadores retomaban sus tareas. Y es una gran preocupación, particularmente en la construcción. Nosotros tenemos un protocolo que fue discutido y acordado el 13 de abril, cuando retomamos de la licencia sanitaria que teníamos en aquella fecha. Ese protocolo tiene componentes muy importantes que ayudaron a que el contagio en la construcción fuera casi inexistente, eso es un momento. Es un protocolo que es muy importante, pero está claro que en este escenario que estamos hoy es necesario no solamente mantener y controlar que el protocolo se cumpla, sino que profundizarlo y mejorarlo para generar las condiciones que vuelvo a reiterar que la industria de la construcción, los trabajadores y su familia no corran riesgo de contagios de COVID-19, ¿verdad? ¿Y eso va a implicar una nueva negociación por parte del sindicato para establecer nuevas pautas en ese protocolo? Bueno, siempre lo estamos discutiendo y tratando de acordar. El protocolo nuestro tiene elementos, yo decía recién, que son muy importantes. Por lo general lo que se conoce en todos lados, el control de la temperatura, el tapabocas, el alcohol en gel, se ampliaron los vestuarios para el distanciamiento de los trabajadores cuando se van a cambiar. Lo mismo con los comedores, la higienización de la obra, los ónibus que trasladan los trabajadores a los centros de trabajo no pueden llevar más del 50% de la ocupación. Por ejemplo, en las viviendas nosotros nos alojamos cuando vamos a trabajar para el interior. Bueno, en esas viviendas se puede usar más cucheta y tiene que haber espacio suficiente también para el distanciamiento social. Tiene una cantidad de alimentos muy importante y también tiene un elemento que hable de solidaridad, porque a aquel trabajador que tiene síntomas, que se manda a hacer cuarentena, en caso que no tenga los 75 jornales mínimos que pide, dice, para tener la prestación, bueno, de un fondo también que tenemos económico, a ese trabajador se le da la prestación para que pueda hacer la cuarentena en su casa, por lo menos con un respaldo mínimo de económico. Sí, de ingreso. Daniel, ¿cómo se definió hacer, cómo definieron hacer los testeos en el comienzo de la semana? ¿Los trabajadores fueron seleccionados por sorteo, al azar? No, en realidad eso lo definieron algunas empresas que nos anunciaron que tenían intenciones de en alguna obra con mucha concentración de trabajadores hacer los testeos. Nosotros dijimos, bueno, no estamos en contra de eso, no está en el protocolo, pero no estamos en contra de eso y algunas empresas lo han hecho. Caso muy puntual, más visible, el tema de UPM, donde se trajeron un método finlandés que tiene una respuesta rápida, por lo menos resultado rápido, por lo que nos decían los compañeros el día de ayer, en estos días, porque también durante la semana, durante la licencia, algunos grupos trabajaron con la autorización, bueno, unos 800 trabajadores había hecho el testeo en esa zona y habían detectado la semana pasada cuatro compañeros que tenían COVID-19, en la cual, está claro, están transitando la enfermedad y algunos de ellos han sido dado de alta. Después, particularmente, acá en la obra del viaducto y alguna obra más por ahí, se hicieron también otro tipo de pruebas, bueno, están esperando el resultado y yo creo que eso es bueno porque despeja algunas cosas. Lo que queremos aclarar... ¿Cuántos son los que están esperando el resultado para reintegrarse al trabajo? Bueno, en realidad eso fue una empresa en particular que hizo justamente acá en el viaducto y en la obra de la maltería en La Paz, que decidió hacerle testeo a los trabajadores. En el día de ayer esperaban el resultado y, bueno, a partir de hoy se reintegraron a trabajar, más allá si a algún trabajador le salía que tenía dificultades, por supuesto que iba a ser aislado o se le mandaba a hacer hisopado para rectificar el testeo. Esos trabajadores quedaron en la espera de la casa cobrando el jornal. Pero nosotros que decimos que está bien, es de recibo todo lo que sea para mejorar, lo que nosotros decimos que rechazamos algún planteo que nosotros creemos que fue de forma equivocada o que se hizo y después se corrigió, que se decía que conjuntamente con esto a los trabajadores iba a ser firmada una declaración jurada. Y eso no corresponde. Es diferente si al trabajador le hace un cuestionario para saber su salud, dónde estuvo, está bien, que pueda ayudar. Aclaro que rechazamos de plano firmar una declaración jurada con elementos que quizá el trabajador desconoce, porque el tema de la salud es un tema muy complejo y el trabajador se podría equivocar en la declaración y eso ameritaba lo que podía ser una sanción más grave. Perdón, no me queda claro, Daniel, ¿declaración jurada para qué? Por eso, fue un error que es lo que plantearon las cámaras empresariales con una declaración jurada declarando que no tuvieron, por ejemplo, con nadie que haya tenido COVID-19, que no tiene ningún síntoma, que descarta. O sea, no es muy bravo, porque si vos sos asintomático, que decís no tengo nada. No, no, está claro. ¿Y eso fue descartado finalmente? Sí, claro. Primero que nosotros dijimos que ningún trabajador en el país iba a firmar una declaración jurada de ese tipo. Y por lo menos discutimos, a todos los trabajadores le trasladamos que no había qué firmar. Bueno, no se firmó. Y bueno, yo creo que eso fue bueno porque permitió que el trabajador tuviera cierta tranquilidad de no correr riesgos de ese tipo. Entonces yo creo que es bueno este avance, pero necesitamos en estos momentos complejos, lo que decía yo hoy, retomar y profundizar el cumplimiento del protocolo. Y en eso todos tenemos que jugar. Nosotros como trabajadores organizados, recorrer de punta a punta del país, no solamente en las obras que son más visibles, donde ahí se toman medidas, sino en muchos centros de trabajo que están más perdidos en el medio del campo, en algunos barrios más alejados, donde es más difícil controlar. Y claro que muchas veces en esos lugares la informalidad, la ilegalidad hace que los compañeros corran riesgo. Bueno, nuestro compromiso es con las obras importantes, pero también los decenas de miles de trabajadores que trabajan en obras que son menos visibles. Y para nosotros es centrales eso. Es más, para eso hay que jugar lo siguiente. Nosotros ayudando a recorrer, controlando y exigiendo, las cámaras empresariales cumpliendo con lo que tiene que ver con su compromiso de otorgar todos los insumos necesarios para cumplir con los protocolos. Y está claro que el Ministerio de Trabajo lo estamos planteando, aumentar las inspecciones para controlar aquellos de un trabajo que no cumplan con el protocolo, para que sean sancionados, para que puedan ser clausuradas y los trabajadores no corramos riesgo de una situación sanitaria que estamos viviendo en Uruguay. Yo creo que en ese proceso estamos, por eso es que en el día de ayer salimos a recorrer todo el país, por intermedio de la Dirección Nacional, las departamentales, hoy lo estamos haciendo nuevamente y bueno, allá donde nos llaman vamos, ayudamos. La idea es que podamos retomar las tareas, que podamos hacer algún jornal, pero claro que no queremos pagar un precio que tengamos contagio masivo de que trabajadores de la construcción y su familia. Hay que ver que trabajadores de la construcción, por lo general, se traslada a 100 kilómetros para trabajar. Yo qué sé. Fíjense, hoy en Paso de los Toros debe haber cerca de 2.000 trabajadores que muchos vienen de otros departamentos. Bueno, necesitamos garantizar no solamente a la población de Paso de los Toros, de Durano, de Pueblo Centenario, sino también garantizarle al trabajador y su familia de que los riesgos de contagio, por lo menos, sean lo mínimo posible. Iberio, en los trabajadores de la construcción hay una gran cantidad de gente joven. ¿Cómo está viendo, se lo señala mucho a los jóvenes, a veces por incumplir las recomendaciones sanitarias, usted cómo está viendo a los jóvenes que trabajan en la construcción? Bueno, hay mucha responsabilidad. Fíjense que la dirección del sindicato, que son cientos de compañeros en cada departamento, los delegados, por lo general, está ocupada por compañeros jóvenes. Habemos algunos que ya estamos dando vuelta al codo, pero la mayoría son compañeros jóvenes que asumieron la responsabilidad y también con esos compañeros jóvenes son los que trasladan al resto del gremio cuál es la responsabilidad, también se asume de otra manera. Porque también tenemos claro que tenemos que cuidar a un conjunto de trabajadores que tenemos en la construcción, igual que en toda la sociedad, que tienen enfermedades persistentes, compañeros que son insulino independientes, compañeros que tienen tratamiento oncológico y otro tipo de dificultades que son los compañeros que realmente son los que están más jugados. Entonces también es un compromiso colectivo, solidario, con esos compañeros que están complicados. Por eso es cierto que la situación sanitaria del país está mucho más compleja hoy, pero muchísimo más compleja. Bueno, en momentos complejos es cuando todos tenemos que jugar un papel fundamental. Ahora, también vuelvo a reiterar, estamos reclamando al Ministerio de Trabajo que profundice las inspecciones y las sanciones a aquellas empresas, aquellos centros de trabajo que no tienen las condiciones para trabajar. Y eso para nosotros es fundamental en este escenario que estamos viviendo hoy. Daniel Liberio, presidente del Sindicato Único de la Construcción, muchas gracias por estos minutos. Te mandamos un abrazo. No, gracias a ustedes por darnos el espacio y bueno, damos las órdenes para cuando ustedes lo entiendan. Que pasen bien. Arriba, gracias.